nos queda un poco más de abordar la cuestión de la vuelta al mundo que le damos hoy le hemos dado una vuelta a la argentina en esta primera hora creo que ameritaba nos ha quedado muchas cosas seguramente hemos querido hablar de lo que queríamos hablar sobre todo para complementar y tenemos ahora este particular repaso que le damos la vuelta al mundo donde vamos a hablar de la celac con c no este espacio integración ha sido toda la mañana de hoy sábado el debate pero antes lean ahí hay algún oyente ahí detrás o alguna oyente que nos haya dicho alguna cosita las feas también sirven o sea si a la gaby le han dicho gallega ok dale si a mí me han dicho de todo ya así que por favor lo que pido es que vayamos diversificando el tipo de insultos no lean alfredo así es llegan mensajes a través de nuestras redes y a través de las vías de comunicación de am 750 por ejemplo nos escribe hernán de la matanza dice buenas y primaverales tardes para la pizarra y todes sobre encuestas y elecciones podés dar los números que tenías alfredo dice hernán de la matanza y de hecho lo dijimos en o sea estábamos entre 45 arriba en provincia buenos aires el cambiemos tenía tres arriba y había otras encuestas que le estaban dando 67 yo creo que había una horquilla muy parecida en la mayoría de las encuestadoras en las últimas semanas y que en esto ya hemos transparentado hemos sido lo más honesto intelectualmente que que se pueda cuando villa urquiza barrio porteño nos dice para la pizarra la vocación por el corto plasismo de la opinología y la exageración es una cultura de la prensa y la dirigencia porteña a tal punto que se les conoce en el resto de argentina a nuestros congéneres capitalinos como los típicos chantas porteños amén uy perdón 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 dónde me he metido dónde me he metido lo que es tanto lo último y por último pico pico por facebook nos dice escuchándote soy k cristinista por convicciones lo voté a él por ella no tienen buena comunicación porque esto pasa por la basura de macri si la plata no alcanza ese es nuestro karma y los precios besos los quiero qué lindo qué lindo que haya gente acompañándonos no sé si estarán en casa o los que nos estén escuchando en buenos aires seguro que estarán en las calles porque la verdad que el día no sé cómo puede estar el día tan hermoso me han dicho que la semana pasada hubo lluvias en la argentina de cierto bahía de cierto lean 15 días ininterrumpidos más o menos una lluvia y depresión total no sé cómo estaban ustedes más lean no sé cómo te pegó pero fue duro así que esto se festeja por dos sí sí yo ya me pensaba que estaba viviendo en londres y no en buenos aires 23 grados 15 59 en toda la argentina la verdad que es una tarde hermosa para disfrutar no te puedes ir aunque sea el balconcito alfredo eso sí eso sí pero lo peor es que yo vengo de méxico no me puede dejar por mentiroso cris cuántos días de lluvias llevan seguido en ciudad de méxico cris por favor porque para que entienda la gente el momento en el que me encuentro me tira por el balcón en un momento si yo creo que nosotros no nos metieron gato por liebre y nos dijeron que estábamos en ciudad de méxico pero estábamos en cualquier lugar del norte de europa porque la lluvia no paró nunca y de hecho hasta hace nada pues ya se caen tres gotas y se inunda la ciudad así que sí alfredo no no es mentiroso alfredo no me tiro dos semanas alfredo vienen de sobrevivir del fin del mundo ustedes también y base más lo mejor es que todavía tengo la buena onda de la entrevista con gendry no qué lindo a qué linda entrevista buenos comentarios que ha habido un montón le agradecemos un montón la la buena la buena onda la buena la buena vibra bueno vamos a ir a a lo que está ocurriendo ha ocurrido hace nada minutos la cumbre de los estados no y latinoamericanos y el caribe en ciudad de méxico primero titulares a ver cris porque seguramente si me lees titulares es que se han agarrado a piñas todas y todos no bueno alfredo más o menos hay varios ángulos no de cómo leer lo que está sucediendo en esta sexta cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños iniciar obviamente con el golpe al tablero quedado pues méxico con su liderazgo excelsior que no lo puede negar dice con presidencia pro tempore de celac méxico retomó liderazgo en américa latina el país de españa méxico apuntal a la celac y relega a la oea en plena confrontación con almagro y la agencia de noticias de españolas f el presidente de paraguay expresa su apoyo a la vea en vísperas de la reunión de la celac así que eso fue como uno de los ejes no esa disputa entre bueno oea y celac ahora bien el abc bueno nicolás maduro causó sensación estuvo en absolutamente todos los titulares la abc dice nicolás maduro se presenta por sorpresa en méxico para participar en la celac y se lee obviamente lópez obrador ha conseguido aglutinar a la izquierda más totalitaria en la sexta cumbre de los estados latinoamericanos que se celebra en la ciudad también y ya para ir cerrando a propósito bueno en vísperas de esta cumbre lo que comentabas y con el sonido que escuchábamos al inicio del programa el país dice lópez obrador lanza el día de la independencia con un alegato en defensa de la soberanía de cuba el universo de méxico titula presidente de cuba acusa campaña de odio y desinformación hacia su país agradece apoyo a méxico y ya para cerrar así el financiero no podíamos dejar argentina por fuera dice am lo pierde a alberto fernández y crisis en argentina pega a la celac qué dices bueno venían cargado en todos los medios de comunicación hablando de la de la cumbre celac habrá me has dicho que hay ahora antes de empezar a hacer análisis me has dicho así nos decías ahí en la tanda informativa en privado que por qué es tendencia la calle pobo el presidente del uruguay en españa es muy curioso alfredo porque a esta hora nueve y tres de la noche en españa hay dos personajes totalmente desconocidos por estas latitudes la calle pobo y mario audo benítez la gente se está enterando que son presidentes de un país llamado uruguay otro país llamado paraguay allá en suramérica son tendencia en españa bueno justamente parafraseando a gaby no por la teatralidad no por sus posturas en contra del régimen de cuba de nicaragua y de venezuela no la calle pobo le cantó el himno liberal anticomunista patria y vida a díaz canel no es tendencia absoluta en españa es un rockstar y lo mismo mario abdo benítez porque el señor también muy atondo con la teatralidad decidió retirarse no de la cumbre así que estos dos personajes perfectos desconocidos tendencia en españa lo que nadie dice es que hoy en uruguay bueno no hoy hace un par de días un paro general no pero eso no ha sido noticia aquí en españa que me dices alfredo yo yo creo que si tuviéramos que de resumir han sido una suerte le voy a ir abriendo un poco el terreno al lean hace una suerte de clasificatorias del mundial los partidos han sido argentina nicaragua hace un partidazo hoy en plena cumbre los nicaragüenses le han dado con toda la argentina luego la argentina la ha pegado con todo yo estaba viéndolo esta mañana así era es una suerte a veces hay que tomárselo también combo choclo si es una suerte de estaba viendo el atlético madrid bilbao y de vez en cuando nada veía estaba viendo la cumbre primer partido en nicaragua argentina porque viene la discusión de cuando argentina y méxico retiran o llaman a consulta llamado en términos diplomáticos al embajador y hoy los nicaragüenses han dicho algo que además no tocaba que era decir voto en contra de la argentina para la presidencia por témpore y marcelo ebrard el canciller mexicano con mucho tacto dice bueno pero es que este tema no es el orden del día como diciendo puede usted votar lo que quiera pero primero en la celac no se vota cuidado un pequeño detalle esto lo digo con cariño y lo segundo es que no tocaba el siguiente partido ha sido uruguay cuba este ha sido el mejor partido pero un partido de hecho marcelo brad ha tenido que dejar intervenciones a posteriori justamente es lo que tú decías abraham ahí es donde le le habla después canel díaz canel les dice pero bueno esa canción lo escribieron los gusanos casi dijo eso no como un poco y el partido ha sido fantástico muy bueno y luego había un partido de un combinado uruguay paraguay es un combinado contra venezuela o sea ahí se pusieron juntos no hicieron la selección uruguaya paraguaya vamos a juntarnos y mario abdo y la calle pou contra venezuela tengo que reconocer que ahí ha estado el presidente nicolás maduro fantástico porque ha dicho dos cosas primero es quieren debatir de democracia hagámoslo cuando quieran pero también metamos el debate del neoliberalismo y democracia cuando quieran debatamos en serio cuando quieran y lo segundo que ha sido interesante como iniciativa es le ha pedido a la celac las que se cree una secretaría ejecutiva de alguna manera para que tenga una mayor capacidad ejecutiva y sea un contrapeso contra la oea evidentemente me quedo con la intervención de de luis arce gaby no sé si lo has podido ver pero ha estado fantástico cuando ha dicho también qué hacemos con la oea qué hacemos con la oea en este en esta instancia no se puede debatir si no abordamos esta temática el presidente del perú pedro castillo también ha estado en esa misma línea no ha habido una resolución son es por grande consenso con lo cual la resolución es complicada pero luis arce ha sido la centralidad y yo creo que se le han sumado muchos muchos países porque ya el méxico lo venía planteando no sé si lean querías comentar algo antes de que le dé la palabra a gaby no alfredo en línea con esto que vos decías de los partidos hay que me gustaría citar esto que dijo nicolás maduro presidente de venezuela que le dijo al presidente paraguay pongo usted la fecha el lugar y la hora para un debate sobre democracia en argentina eso lo conocemos como un seguro la y habana le dijo no parafraseando al gran amigo armando maradona tal cual no lo citó a duelo de debate de sobre la democracia fue bastante intenso de qué piensas gaby de lo que has podido escuchar al respecto y sobre todo el rol que ha tenido la oea en el sentido de decir basta ya bueno solo dos cosas alfredo agregarte a lo que ya dijiste muy futbolera tu tu tus títulos muy futbolera no me hagan esto pero estaba así pero bueno clasificatoria está bien está bien lo que lo que sí digo es que otra vez los titulares y digamos la los grandes medios se olvidan de lo que a la gente le importa porque uno de los temas principales de esta reunión de celar evidentemente fue el tema de la democracia la oea pero el otro gran tema fue el kobe y la pandemia y cómo enfrentarlo juntos y cuando la cepal hizo una presentación de un estudio sobre la región fantástica fantástica muy buen estudio y súper interesante resulta que cuba es el campeón en todo porque es el único país que produjo vacuna digamos en términos de atención primaria en salud es uno de los mejores entonces uno dice bueno y cómo y cómo es que se puede hacer confluir esos titulares contra cuba con los buenos resultados que puede tener ese país en términos ya no sólo de su pueblo sino de lo que puede aportar a la región para poder enfrentar el kobe no y uno de los temas ahí centrales que tocó luis arce que me encantó es además uno en la oea y todos el pago de deudas que no podemos dejarlo por fuera de este debate si la gente quiere enfrentar de mejor manera la crisis y creo que más allá de todos los los rimbombantes titulares y las tendencias que puedan haber en twitter con plata puesta por detrás y en facebook y donde sea lo que le importa a la gente lo dejan por fuera de los titulares a la gente le importa cómo salir de la pandemia cómo salir de la crisis cómo salir de todo esto realmente el tema sanitario como tú dices si se ha tratado pero seguramente es el que va a salir menos los medios de comunicación y además se le ha hecho prácticamente una suerte de reconocimiento a cuba permanentemente por el avance en materia de vacuna y por por el avance en otro en otro tipo de cuestiones también me ha llamado poderosamente la atención le pregunto a lean el discurso de tu presidente ahí lean perdón habrán me quiere matar habrán de tu presidente el ecuatoriano porque ha sido más eurocéntrico que la unión europea o sea luego habló el presidente del consejo de la unión europea y yo creo que incluso hablando en francés ese buen señor que no sé dónde carajo será lazo se parecía mucho más europeo o quería aparecerse más europeo porque no hay ningún espacio en el mundo que haya hecho un proceso de integración lazo hablaba de europa y europa y más europa y una una cosa realmente es vomitiva realmente vomitiva no se dedicó a hacer alfombra de del viejo continente le faltó decir le faltó aludir a la madre a la madre a la madre a la madre españa no pero claro me imagino que va a estar muy canchero porque ya revisaremos los titulares de ecuador no las encuestas lo ubican a lazo como el segundo mandatario con mayor aprobación en el mundo o sea que en el mundo en el mundo imagínate tú detrás de guaidó tenemos en este detrás de detrás de guaidó debe ser una fuente de estas no al a la cumbre no viajó no no dos ha habido dos vacantes guaidó y bolsonaro que se salió de por cierto dicho sea de paso no va el caso de guaidó nos reímos de todo el tiempo no digo porque las me reír cada vez que pasa el tiempo la perspectiva histórica ayuda un poco para para ir viendo dónde se pone cada quien pero el tema de bolsonaro sí es grave que brasil como estado como país no haya estado presente precisamente por una iniciativa partidista no muy concreta y creo que eso sí ha llamado poderosamente la atención para cerrar el tema celac yo diría que conclusiones es que méxico sigue teniendo un protagonismo importante en términos geopolíticos muy importante donde se vislumbraba precisamente que había un bloque progresista presente cada vez mayor ya no es el de hace dos años estaba bolivia con luis arce estaba pedro castillo y yo creo que han dominado ese tipo de voces en términos negativos la dificultad para tener acuerdos sobre temas centrales sobre la oea no ha no se ha llegado a acuerdo yo creo que en algunas cosas y que una secretaria implicaría mayor mayor actividad y eso yo me atrevo a decir que el gran otro el gran otro logro esperado que era la presidencia pro tempura hacia adelante se ha pospuesto esto lo digo a modo información los próximos supuestamente en noviembre pareciera que es cuando se van a definir había un gran acuerdo un gran consenso sólo faltaba nicaragua y nicaragua ya ha dejado a relucir que no está por la labor así que se de alguna vez se dificultó el consenso y a partir de ahí veremos cómo se resuelve esto en noviembre en adelante la mayoría está muy de acuerdo con el que sea argentina y después un país de caricom el siguiente año san vicente es el país que había acordado también caricom y había un gran apoyo de la región con la excepción insisto de el caso nicaragüense que el debate nicaragüense argentino ha estado realmente muy interesante muy muy picante en términos de política exterior y ahora como anécdota también era un poco quilombo porque el cambio de gabinete argentino afectaba a felipe solá que recién había llegado anoche pero claro yo no sé si sabía no sabía y está ya no me meto lo que sí es cierto es que ha tenido que ir un secretario para américa latina de la cancillería argentina entiendo para porque para cuidar no las formas de que no fuera un feliz un felipe solá que había sido destituido al menos en un comunicado digo por por seguir explicando todo lo que lo que ocurrió y la llegada de nicolás maduro que evidentemente ha sido noticia era curioso no porque la vida es caprichosa pero están sentado al lado nicolás maduro y la calle pow entonces mira que había mesa en mira que había mesa yo creo que los mexicanos estoy que no vamos a ponerlo cerquita por si acaso no es porque la u y la uve o la b corta eran estaban al lado no piensen no piensen no piensen mal bueno vamos a hablar un momento de ecuador dejamos la celac ahí atrás seguiremos evidentemente contando antes quiero algo rápido de de ecuador por ahí abraham además de saber que que guillermo laso tiene el ciento cincuenta por ciento de imagen positiva que que más hay por allá es que me parece realmente muy gracioso no estos presidentes que brillan fuera de sus terruños en una cumbre internacional no la gente los conoce por su teatralidad nuevamente pero patio adentro tienen problemas en la calle pow enfrentó insisto un paro nacional esta semana y lo que está pasando en ecuador con el movimiento indígena atención que suenan las campanas de octubre el universo ya titula leonidas isa advierte a guillermo laso de que se dañaría un posible diálogo si difunde mentiras mentiras sobre las protestas de octubre del 2019 no hay que decir que el presidente laso se ha mandado algunas perlitas esta semana no habló de los 70 mil millones de dólares que supuestamente se robó el correísmo no de la misma cifra que daba lenin moreno no y habló también de el vandalismo generado en octubre del dos mil diecinueve por parte del movimiento indígena si que con eso está minando todos los puentes no que en algún momento quiso proponer para conseguir mediano equilibrio en su en su gobernanza no creo que él mismo se está haciendo el harakiri y alfredo dos recordatorias no para para el señor laso aprenda precisamente de los errores históricos de macri de creerse que tenía mayoría cuando no tenía mayoría que lo hemos dicho hace un ratito y lo segundo es cuidado con subestimar el movimiento indígena en el ecuador cuando además está hoy en día liderado no por leonidas isa que tiene una claridad antineoliberal absoluta y tiene una bancada importante en la asamblea yo creo que son temas a tener en cuenta y además no creerse que una imagen del 120 por ciento aunque sea del 70 es duradera para siempre y lo digo también incluso aprendiendo de todos los ejemplos inclusive la argentina por lo tanto esto hay que ponerle en cierta perspectiva histórica nos vamos de del ecuador al a bolivia a ver cris provoca un poco a la gabi por ahora está tranquila creo que no sé si habrá almorzado o no pero dale dale un poco ahí de así de provocación a lo glietti bueno alfredo dos titulares uno del correo del sur en la línea con con la celac arce va a la cumbre de la celac para impulsar instancias que sustituya a la oea y luego página 7 o algo más local dice comunidad ciudadana anuncia investigación de arbitrajes en gestiones de morales áñez y arce y se lee también el expresidente mesa se veró que la democracia está en serio riesgo si es que el más y luis arce continúan controlando el órgano judicial y el ministerio público que dice gaby gaby mesa el equidistante siempre no que es que siempre me enoja tanto la gente que es equidistante con todo ahora es equidistante de áñez también no que la apoyó en el momento del golpe bueno mesa es un nada en dulce de leche como dicen los argentinos como es esa esta no la sabía como es repite repite esta bueno yo he escuchado por lo menos me corregirán vaya eso es así o no los argentinos del programa como es como es nada en dulce de leche ah remar en dulce de leche remar 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 bueno le cambió un poco más o menos más o menos le bolivia ni sé el dicho perdón exacto bueno pero mesa de siempre lo que sí aparte de esta situación que ha querido mostrar la prensa hoy día ha estado fuerte la participación de luis arce en la feria exposición y en un en un ida y vuelta y toma y daca con empresarios de santa cruz que obviamente ustedes entenderán que es un momento de tensión y lo que ha mostrado luis arce es que él no piensa ceder a presiones o acomodarse a nada él dice las cosas de frente volvió a repetir que no al golpe de estado y que está dispuesto a invertir lo que sea necesario en santa cruz y en todo el país para que salgamos adelante la crisis pero sin que los empresarios se pongan a hacer política yo creo que los mensajes fueron clarísimos se han quedado no gaby lo digo para afuera para quizá en bolivia se tenga más clara pero todo el mundo esperaba a un a un luis arce muy moderado muchas cosas y es muy contundente yo creo que a veces las formas confunden porque es una persona como muy tranquila no afable en todos los sentidos no te parece que eso ha descolocado un poco al interior de la política boliviana incluso internacional me atrevo a decir si yo creo que si la derecha sigue los medios y la derecha siguen tratándolo de poner como el el moderado que está de que detrás tiene a evo morales todo el tiempo diciéndole que tiene que hacer etcétera pero lo que está demostrando luis arce es que en primer lugar él es quien gobierna y él es quien toma las decisiones porque fue elegido presidente aunque haya sido muy correcto en la relación con evo morales todo el tiempo pero además que él no va a permitir que se repita un golpe de estado en bolivia ni se pretenda alimentar esas ideas y por lo tanto para eso tiene que haber claridad y absolutamente yo creo que eso es el mejor la mejor forma de ilustrar un poco las posiciones políticas ideológicas de luis arce vamos terminando tenemos la llega a la época del momento del fútbol en la pizarra fútbol y política no quiero dejar de decir que la corte constitucional en colombia acaba de aceptar la personería jurídica a la colombia humana al pacto histórico o sea mejor dicho a gustavo petro es una buena noticia a favor de la democracia y uno no puede dejar de decirlo bueno paramos ay 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 que de política pasamos un poquito a fútbol y le damos un poquito a comer sándwiches y todo eso no dale seguimos en la pizarra